El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará hoy la orden ejecutiva para iniciar la construcción del muro en la frontera con México. El mandatario hará el anuncio desde las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Se conoció que también podría firmar órdenes para suspender el programa de refugiados y prohibir la entrada de inmigrantes de países considerados como conflictivos. Donald Trump ordenó hoy la puesta en marcha de una investigación tras el presunto fraude electoral en las elecciones del pasado 8 de noviembre. En su cuenta en Twitter, el presidente aseguró que la investigación incluiría a los votantes ilegales y los censados para votar y que ya fallecieron. Aseguró que dependiendo de los resultados, su gobierno reforzará los procedimientos electorales.